El empresario Enrique Herrera Martínez adquirió la camioneta Suburban marca Chevrolet modelo 2014 con motor diésel y blindaje nivel 6 en 1.601.000 pesos, durante la subasta que organiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. La camioneta era una de las más preciadas por los postores previo al inicio de la subasta, sin embargo, durante la puja solo el empresario regiomontano alzó la mano, por lo que el precio de salida se mantuvo. Si Anguistifi abre sus puertas al mejor postor en Santa Lucía, el empresario afirmó que el vehículo quedará a disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de que así lo requiera al viajar a lugares peligrosos de la República, o bien para trasladar a mandatarios extranjeros que visiten el país. El vehículo que fue parte de la oficina de la Presidencia de la República y que incluso transportó al presidente Enrique Peña Nieto y a su familia, forma parte de la flotilla que se ofrece en la subasta que se realiza en la base militar de Santa Lucía, Estado de México. La subasta cuenta 106 lotes disponibles, más 13 lotes que permanecen desiertos tras la subasta de ayer, hasta ahora se ha recaudado cerca de 12 millones de pesos, a 50 lotes de que termine el ejercicio de venta, que se suman a los cerca de 30 millones de presos de la subasta del día anterior. Otro de los autos que generó diversas ofertas fue una camioneta blindada marca BMW X5 modelo 2013 con nivel de blindaje 3 que fue utilizada también por el anterior presidente de la República y que se vendió en 810.000 pesos. Las motocicletas marca BMW y Harley Davidson, además de los camiones cisterna, los tractocamiones, remolques y JEPs han sido hasta ahora los más solicitados entre los postores que han llegado a la base militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México. De acuerdo con el presidente de la República, con la venta de los vehículos que pertenecieron a la oficina de la presidencia se pretenden recaudar 100 millones de pesos. Punto. Finanzas comienza subasta de vehículos oficiales sociedad subastan vehículos del gobierno en Tianguis, de Santa Lucía. ¡Gracias!